Dani, pasa. Pasa por la derecha, tío. Dile algo a los de Joy, que he empezado a grabar. ¿Eh? Dile algo a los de Joy. Opa ahí, eh. Opa ahí, eh. Vamos a por el culito este que está por ahí, por encima. Venga, va, ya puedo. Madre mía, tanto tráfico, ¿no? ¿Hacia dónde vais? A ver, vais a ver. Astivella. 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 Hostia, pues mola, esto de Astivella. Joder. Payamel, eh. Nosotros nos quedamos aquí. Payamel, eh. Y todos nomás aquí. Ah, o sea, tú eres un desertor. Yo sí. Esto está, lo estoy grabando, eh. Sí, sí. Luego dices tu DNI y ya ahí lo publicamos. Vamos. Ah, muy bien. ¿Vais a ir a la marcha esa de Calpe? No, no. Esta no lo siento. Bien. Bueno, corto la grabación. Gracias.